Sí, muy importante compañeros y compañeras, hemos tenido el día de hoy una reunión con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Puerto López en lo que va del año ha sesionado, encabezado en este caso por el presidente, en este caso que ha encargado el señor alcalde, el concejal José Mite en el cual estuvo todos los miembros, en su mayoría, excepto un poco los compañeros de educación y del MIES que no pudieron asistir pero se tomaron importantes resoluciones como por ejemplo, primeramente van a prorrogar sus funciones por un tiempo de tres meses hasta que se elijan los nuevos miembros de la sociedad civil porque ha afenecido el proceso, porque cada dos años se eligen los miembros de la sociedad civil según la ordenanza, entonces van en un periodo de tres meses, van a iniciar el proceso para poderlos elegir ¿De las mismas agrupaciones? De las mismas agrupaciones, sí, según lo estipula la ordenanza, sí El segundo acuerdo se quedó un poco, la resolución de apoyar la iniciativa del Ministerio de Salud Pública que está solicitando a las autoridades máximas que incluyan al Cantón Puerto López en el tema de emisión ternura que salga beneficiada dentro como los cantones prioritarios porque tienen alrededor del 18% de niños, niñas con desnutrición crónica entonces creen importante que en el Cantón se trabaje ese tema ¿Por qué no estamos incluidos como Cantón en este programa? Bueno, ellos explicaron un poco las razones, eso que hicieran, ellos piden que las autoridades les expliquen cuáles fueron los criterios para un poco tomar esa decisión en base a eso se tomó la resolución para que se eleve un informe en el cual, un oficio solicitando a las autoridades un poco la explicación de este tema y a la vez el Consejo Cantonal hacerles llegar un informe de observancia donde dan a conocer la cifra de los niños que están desnutridos y las niñas también ¿Sería importante para incluirnos como Cantón? Claro, por supuesto, porque ustedes saben bien que el tema de la desnutrición crónica es un tema de derechos humanos, son niños que están en alto riesgo de morbilidad El tercer acuerdo que se quedó fue, resuelven los compañeros hacer el proceso de elección del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes entonces hay un llamado a todos los niños, niñas y adolescentes que están estudiando en el sistema educativo y las organizaciones de niñas y adolescencia a que participen porque se va a elegir cuatro representantes al Consejo Consultivo de Niños y Adolescentes que van a representar al Cantón Puerto López y que van luego a ir a una asamblea provincial y luego a una asamblea nacional De todas las unidades educativas de aquí al Cantón entonces se van a sacar a cuatro representantes ¿Cuánto será este? Eso vamos ahorita a acordar con el Secretario Técnico un poco el cronograma que él presente un cronograma de cuándo va a iniciar este proceso y inicie la coordinación con el Ministerio de Educación ¿El abogado Pincai? Sí, el abogado Pincai, sí, dándonos a conocer que él ahorita está asumiendo estas funciones nuevamente Sí, Daniel Pincai